hola a todos y bienvenidos a mi canal hoy vamos a ver el sensor de agua de acara para el entorno mi día de xiaomi en el interior de la caja como es evidente tendremos nuestro sensor de agua de acara y por supuesto unas instrucciones que como siempre vienen en un estupendo y maravilloso chino eso sí incluyen el código qr para poder descargar la aplicación mijón con la que vamos a poder manejar nuestro sensor de agua en cuanto al cuerpo sabemos que tiene 5 centímetros de diámetro y un centímetro y medio de grosor tan sólo presenta dos tetones metálicos por la parte inferior y una tapa a través de la cual podremos acceder a cambiar la batería que lleva en el interior que es una batería de tipo cr2032 esta tapa la podremos quitar con un destornillador la parte trasera de una cuchara un tenedor un cuchillo o con una moneda lo que sí tiene es la particularidad de que va a rosca y esto es motivado porque este sensor tiene protección ip 67 que quiere decir esto bueno pues que no debe de entrar polvo en ninguna circunstancia y que se puede sumergir durante una durante 30 minutos a una profundidad de un metro como podéis observar tenemos la pila en el interior y esa cosa negra que tenemos que se puede ver en la imagen es una junta tórica que es la que permite que este sensor se pueda sumergir en agua sin ningún tipo de problema por supuesto la tapa debe de estar bien apretada y bien colocada para que no entre agua en el interior del sensor y no se nos estropee en cuanto a cómo podemos vincular este sensor con nuestro sistema domótico vamos a necesitar la ayuda de un gateway como vamos a ver a continuación como podéis ver ya lo tengo todo preparado para probar nuestro sensor a cara de agua lo que nos hace falta saber es que vamos a necesitar un gateway de segunda versión o superior si es este redondito el que lleva radio incorporada si es el que tiene enchufe nos valdrá cualquiera de las dos versiones que tenemos disponibles en el mercado lo siguiente que vamos a hacer es abrir nuestra aplicación mi home y por supuesto lo deberemos estar con nuestro terminal conectado a la misma red wifi que lo está nuestro gateway posteriormente vamos a ir a buscar el gateway vais a ver que yo tengo dos versiones aquí listadas la superior es esta de aquí que es una versión 2 por lo tanto si es compatible contra con nuestro acara y la inferior es una versión 1 que no es compatible vamos a entrar dentro del gateway y vamos a darle a equipos una vez que estemos en esta ubicación vemos que tenemos aquí listados los sensores que tenemos conectados con este gateway vamos a darle a añadir dispositivo y vamos a buscar nuestro sensor de agua a cara como podéis observar lo tenemos listado en la parte inferior le damos una pulsación y nos dice que presionemos puesto que la superficie superior es flexible vamos a presionar y vais a ver que se enciende una luz led voy a ver si consigo que la veáis ahí la tenéis por aquí está pues cuando empieza a parpadear lo soltamos tiene que parpadear tres veces ya tengo la afirmación de que se ha realizado la conexión así que ya tengo un nuestro sensor a cara conectado con nuestro gateway lo que vamos a hacer a continuación es darle una ubicación en mi caso yo lo voy a poner debajo del acuario por si se produce algún tipo de fuga o similar no lo metáis dentro que os lo cargaréis posiblemente así que voy a darle una ubicación de acuario vamos a escribir vamos a dar a aceptar y necesitamos que nos salga ahora no nos sale así que bueno vamos a darle por ejemplo esto y vamos a cambiarle el nombre sensor de agua completamos la vinculación y ya lo tenemos listado en la parte superior con el típico botoncito de color rojo entramos dentro y vamos a ver que las acciones que podemos hacer con este sensor de la cara son muy sencillas o detecta agua o no la detecta simple y llanamente que podemos hacer lo que sí podemos hacer es como está ahora como podéis observar en la parte superior a través de este clic tenemos que en cuanto detecta agua nos va a saltar una alarma en el gateway o no vamos a verlo tengo un poquito de agua voy a ver si con eso vale con lo que hay en el recipiente para que en el momento que detecten los sensores posteriores que hay agua nos va a saltar la alarma no sé si será suficiente ahí lo tenéis con muy poquita cantidad de agua ya me está saltando la alarma vamos a apagarla ahí tendríamos como comentaba la alarma vinculada a través del gateway si la quitamos vamos a quitarla para que os voy a mostrar cómo se realizan las escenas inteligentes y para que no nos moleste el gateway vamos a desvincular lo como lo habéis visto lo he quitado y dentro de ajustes generales pues lo que podemos hacer es administrar la ubicación renombrar el sensor o demás bueno veréis que yo he puesto aquí unas bombillas a mi lado izquierdo y he colocado más que tengo agua para echar más agua en el interior y veáis cómo funciona realmente el sensor las escenas que tenemos disponibles bien vamos a hacer una serie de escenas en las cuales vamos a ver las dos posibilidades que hay por otro lado tenemos el registro como veis hay un reinicio de alarma un arma de fuga y demás y vamos a ver las escenas lo primero que voy a hacer es echar un poquito de agua en este recipiente para que no falle la escena y sea mucho más rápido y mucho más factible vais a ver cómo funciona de una manera muy rápida he dejado el recipiente con un poquito más de agua para poder ver con exactitud cómo funcionan las escenas inteligentes con este sensor de agua para verlo con mayor inmediatez y para ello voy a usar también las bombillas que tengo aquí una g light de rgb y una g light normal para que veáis cómo funciona exactamente y veamos su funcionamiento lo que vamos a hacer es colocar dos escenas inteligentes a través de estas bombillas bien dentro de la sección del sensor de agua dentro de las escenas vamos a añadir una escena la primera de ellas es la que activa por inundación la primera opción que nos aparece en este caso lo que quiere decir es hay una inundación estoy detectando una fuga de agua por lo tanto vamos a realizar una acción que acción vamos a realizar bueno pues yo lo que quiero es que midi light me informe de que hay una inundación para ello he grabado previamente una escena en color rojo como veis aquí alarma rojo pues lo que quiero es que aplique esa escena que se encienda la bombilla y se nos encienda en color rojo así nos indicará que está detectando agua y que hay una fuga esa será la primera acción que vamos a tener vamos a ponerle un nombre por ejemplo fuga de agua con esto la tendríamos ya creada y ahora vamos a crear una segunda acción para que veamos para qué sirve la segunda de las escenas inteligentes que sería la acción de ya no hay fuga de agua ya el sensor de a cara no está detectando agua se ha solucionado el problema pues bien en esta segunda escena lo que vamos a hacer es elegir la segunda opción que tenemos que es la que comentó ya no hay fuga de agua y vamos a hacer dos acciones en primer lugar lo que vamos a decirle es que como ya no hay una fuga de agua quiero que deje de avisarme de ello por lo tanto la de light la tendremos que apagar que es la que habíamos seleccionado previamente y además lo que queremos es que nos avise que todo está bien entonces vamos a usar la segunda bombilla la segunda de light y la vamos a encender para que nos indique que efectivamente hemos pasado de tener agua a no tener agua lo que vamos a hacer es aceptar vamos a grabar y vamos a ponerle un nombre vamos a poner fuga por ejemplo solucionada ya la tenemos grabada como podéis observar tengo aquí las dos escenas inteligentes creadas así que ya tan solo nos queda sumergir nuestro sensor de agua como habéis visto se me enciende la luz y light en color rojo indicando que hay una fuga de agua habéis visto que es inmediato no tarda nada y ahora si yo quiero que me salga la segunda escena la de la solución del agua tan solo tengo que sacarla del agua esperamos un poquito que detecte que ya no hay agua en ningún lugar y se nos debe de apagar la primera rg light rgb como habéis podido observar y se me enciende la segunda y light en color blanco estas son las escenas que tenemos predefinidas para nuestro sensor a cara de agua por otro lado y como último caso que podemos tener es como probar nuestro sensor como saber que está activo que está funcionando que está bien vinculado porque eso es algo que posiblemente le vamos a hacer de vez en cuando para poder saber que está en orden bueno pues como os enseñé antes el sensor realmente es flexible por su parte superior así que si queremos saber que nuestro sensor está bien conectado que está activo tan solo debemos hacer una pulsación y el g light o sea y el gateway nos va a avisar mediante un mensaje de voz el que habéis escuchado de que efectivamente hay una conexión está establecida y está todo funcionando perfectamente como habéis podido comprobar durante el vídeo este sensor de agua de acara nos puede venir muy bien por ejemplo para colocarlo detrás de nuestra lavadora detrás de nuestro lavavajillas en la parte inferior de nuestro lavaplatos o similar en mi caso lo colocaré en la parte inferior del mueble de un acuario un sitio donde si se produce una gran fuga la verdad que nos podría realizar un estropicio bastante grande así que me conviene estar bastante informado de si si esto sucede dado que no sería la primera vez que tengo una fuga de agua en el acuario y cuando he llegado a casa me he encontrado un panorama bastante malo así que bueno por una pieza que realmente nos va a costar aproximadamente unos 15 euros la verdad que estaremos a salvo y bien informados en el caso de que se produzca una fuga de agua en la descripción del vídeo como siempre enlace a mi web donde podréis encontrar tanto el plugin como la app mi home traducidas al castellano para que podréis manejar tanto el gateway como estos sensores y por supuesto enlace para haceros con uno de estos acara water sensor por supuesto si os ha gustado el vídeo darle un me gusta y suscribiros a mi canal y